un arma, más allá que algunos abolicionistas, jueces abolicionistas digan que no. De hecho le pega un tiro en una pierna a Moreira, que es el delincuente que después termina muriendo. El tema es que después, este jubilado a unos 60 metros de la casa, forcejea, como decía el doctor Icazati, con el delincuente. Ahora bien, en ese momento, que es donde por ahí surge la polémica, me parece que la justicia tendría que investigar un poco más ese hecho, investigarlo, a ver si hay exceso o no, pero mientras tanto, con lo que tiene la justicia, en principio, no le pueden dar la carátula de homicidio agravado. Hasta ese momento es legítima defensa. Pero Marote, Marote, fíjate qué rápida que es la justicia para estas cosas. Perdón, porque una persona es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Entonces, mientras dura la investigación, que esté con la carátula de legítima defensa. Y después vemos lo que pasó a 60 metros de la casa. Si el jubilado le disparó a quemarropa, si no le disparó, si forseó y se le escapó el tiro. Eso es otra cuestión. Pero mientras tanto, no le podés poner homicidio agravado. Perdón, a ver. Pero además, no, porque quiero acotar algo con esto, que por ahí suene polémico. Pero cómo puede ser que alguien que defendió su casa, defendió sus cosas, su familia, su vecino, está automáticamente con prisión domiciliaria. Mientras tanto, otra persona que violó la cuarentena y andaba por la calle, alcoholizada con el máximo permitido en sangre, y mata a otra persona, está en la casa como si nada, libremente tomando mate. Son casos distintos, pero es el mundo del revés, nos pasa seguido. No, pero es el mundo del revés, es el mundo del revés. A ver, perdón, es polémico lo que digo, pero es el mundo del revés. Es el mundo del revés. San, antes sé que querés preguntar algo, pero la quiero sumar a la charla y también quiero hablar con ella.